Te agradecemos, Anduriña, por el trabajo periodístico realizado. Y bueno, las alzas no dejan en paz a las y los nicaragüenses, de hecho, no brindan tregua, porque ahora los lubricantes para vehículos experimentarán el aumento del 15% debido al alza en los combustibles también, y precisamente esta estructura afectará el costo de las operaciones de los trabajadores del volante. Así lo asegura Fénico Taxi. Los lubricantes para vehículos, un producto de consumo mensual para los taxistas, sufrirán un incremento del 15% en su valor, advirtió un representante del sector, esto porque se le sumará al precio del producto el incremento del combustible, aumento que también se trasladará a la estructura de costo de operaciones que ya viene sufriendo el sector del transporte urbano selectivo. Se también requieren de llantas, batería y repuestos, que a esta fecha tienen un incremento que anda entre el 30 y el 40% en dependencia de cada uno de los productos. ¿Qué medidas puede tomar un taxista? Pues la única medida es tratar de recuperar su estructura de costo a través de la tarifa. Y evidentemente que esto genera una complicación porque de igual manera el taxista tiene que tratar de recuperar su costo de operación. Almendares pide al Estado que garantice una revisión en la tarifa de los hidrocarburos que ya registran 20 alzas, continuas desde noviembre de 2020. Sí, todo país tiene que buscar alguna medida interna para tratar de amortiguar o disminuir el impacto. Y creo que eso es una responsabilidad del Estado y eso implica hacer un llamado a todas las fuerzas sociales, a todas las fuerzas económicas, para que en conjunto revisar qué posibles medidas se puedan hacer para tratar de disminuir un poco el impacto. Esta semana el precio de la gasolina regular subió 0.25 centavos por litro, la gasolina super 0.32 centavos por litro y la gasolina diésel bajó 0.21 centavos por litro. Andurinha Ortiz, Voz TV.